Las tablas de verdad ya vimos más o menos lo que son para las proposiciones formadas por un conectivo lógico. Pero a veces tenemos proposiciones más complicadas, formadas por más conectivos. Por ejemplo, aquí observen que hay dos conectivos. Tenemos este de aquí, que es el i, y este de acá, que es el no, o sea, la negación. Conjunción y negación. Se sobreentiende que esta negación aplica a q, o sea, estamos diciendo p y no q. Entonces, muchas veces queremos ver todos los posibles valores que obtenemos a partir de una proposición, a partir de las proposiciones individuales y todos los posibles valores finales que podemos obtener. Eso nos sirve, por ejemplo, entre otras cosas, para demostrar que dos proposiciones son equivalentes. Entonces, vamos a ver cómo hacerlo. En este caso, vamos a hacer una tabla de verdad en la cual nuestras dos primeras columnas son igual que antes. La primera es p y la otra es q. Luego, vamos a hacer un paso intermedio aquí, que va a ser el no q. O sea, vamos a negar lo que hagamos en esta columna. Porque así, luego nos podemos fijar en esta columna y en esta de aquí, y aplicar la regla de la conjunción. Que va a ser aquí. Recuerden que la conjunción es verdadera solamente cuando las dos proposiciones de las que se forman son ambas verdaderas al mismo tiempo. Solamente en este caso es verdadera. Entonces, nos tendremos que fijar en esta columna y en esta columna cuando ocurre que las dos son verdaderas al mismo tiempo. Bueno, entonces, con lo que hay que empezar siempre es con p, q, poniendo aquí todas las posibilidades. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Ahí están las cuatro posibilidades. La siguiente columna es fácil de hacer, porque nada más es negar q. Ah, bueno, pues recuerden que negar lo que hace es cambiar el valor de verdad. Entonces, si aquí es verdadero, o sea, que va a ser falso. Si aquí es falso, aquí va a ser verdadero. Y así la estamos cambiando nada más. Entonces, ya cambió el valor de verdad. Ahora, nos vamos a fijar en estas dos columnas, la primera y la tercera. Porque vean que la conjunción es para p y para no q. O sea, para esta p y para esta no q. Y la conjunción solamente va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas al mismo tiempo. En este caso, observamos que solamente aquí ocurre que ambas son verdaderas al mismo tiempo. En los demás casos no. Entonces, solamente aquí va a ser verdadera la conjunción. Y en los demás casos va a ser falsa. Y ahí está. Esta es la tabla de verdad para toda esta proposición. ¿Sí? Ahora, aquí observen algo. Ya desde aquí, haciendo este sencillo ejercicio, podemos observar, si se acuerdan ustedes, que esto tiene cierta similitud con una de las tablas de verdad que ya vimos antes. Si p es verdadero y q es falso, en este caso obtenemos que aquí es verdadero y en todos los demás casos es falso. Es muy parecido a esto que vimos acá antes, ¿no? Al p implica q, solamente que aquí lo tenemos al revés. Solamente cuando p es verdadero y q es falso, esto implicaba que la implicación es falsa. En los demás casos es verdadera. O sea, esto que acabamos de hacer aquí para esta proposición nos arroja como valores finales exactamente estos, pero invertidos. Entonces, eso nos lleva a darnos cuenta de que p implica q es lo mismo que la negación de esta proposición. O sea, negar todo esto de aquí. Eso para que quede claro lo ponemos entre paréntesis. Así ya estamos diciendo que estamos negando todo lo que está adentro del paréntesis. Entonces, vemos que p implica q equivale a esto de aquí en el sentido de que para los mismos valores de verdad de p y q obtenemos los mismos valores de verdad en ambas proposiciones. Así es como nosotros podemos demostrar la equivalencia entre proposiciones lógicas. Construyendo la tabla de verdad de una de las proposiciones y de la otra y viendo que los valores finales son iguales. Aquí no son iguales, pero es que mire que este de aquí no es la negación. O sea, si aquí yo hago la negación, entonces sí, estos van a cambiar y vamos a ver que son iguales. Por eso acá sí le estoy poniendo la negación. Entonces, si hacemos la tabla de verdad de esto de aquí y esto de aquí, vamos a obtener los mismos valores aquí al final. Y eso nos va a llevar a que las dos proposiciones son equivalentes, lógicamente equivalentes. O sea que hacer una o hacer la otra nos da el mismo resultado. Es lo que quiere decir. Bueno, a la equivalencia de proposiciones la vamos a representar así o con la doble implicación, como ya habíamos dicho antes. Este símbolo se usa para representar equivalencia entre proposiciones lógicas. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias. 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 Gracias.